Música 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 El río casi desnumbré No existe la calefacción Música 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 Que yo fallo Cabeza no te desvides Decime cuando venga un cancho De tus famosas y cargadas La bandera que pase de largo Quiero que nos vayas Tenemos que llegar al rancho Cabeza no te desvides Decime cuando venga un cancho